Hola gente, ¿cómo está? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a su canal CryptoJupiter. El día de ayer pudimos observar cómo los datos de inflación fueron menor que los esperados. Hizo que el mercado repuntara totalmente. Bitcoin rompió esa barrera de los 28.929.000 dólares. En este momento que estoy haciendo el video se encuentra por orden de los 30.200 dólares aproximadamente. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que pudo romper esa barrera, pero ahora está enfrentándose a lo que es el pool de liquidez más importante que está entre los 30.000 y 32.000 dólares. Es un bloque de 2.000 dólares en el cual la mayoría de los inversores tiene sus posiciones en short o tienen puntos de venta, ¿ok? En este momento las que están explotando son las altcoins. Sabemos que mientras que Bitcoin está lateralizando, las altcoins empiezan a explotar. Es lo que está sucediendo en este momento y por eso estamos viendo que Solana, XRP, DOT, las que son las más fuertes, están empezando a drenar el dinero de Bitcoin a Salasalconi, incluido Ethereum, que rompió de vuelta 2.000 dólares, tomando en cuenta lo que sería la nueva actualización con su nuevo proyecto, si se quiere llamarse una actualización, Shanghai. Entonces, muchos pensaban que el precio se iba a desplomar e hizo todo lo contrario, se fue por arriba. Así que estén atentos, operen con cuidado y sigan disfrutando aquellos que tengan ganancias. Saludos.